¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y mi gente hoy día vamos a darle con todo porque tengo que hacer los dos videos que hoy día pensaba ir a hacer videos de otra maquinita pero hoy día no puedo porque es el cumpleaños de mi mamá y vamos a salir así que bueno, ahí pon abajo todos los que hayan visto videos así con mi mamá y les haya gustado ver la forma de jugar de mi mamá también si quieren que hagamos más videos con ella, he hecho algunos con ella ya como 5, 6, 7, no sé ya le he perdido la cuenta, pero cada vez que podemos hacemos un video junto con mi mamá y bueno, hoy día decidí jugar con 7777 monedas a ver qué tal nos va y bueno, para jugar con 7777 monedas, ¿qué le parece si jugamos a todo por 7? vamos a ver, recién se me ocurre 3, 4, 7 ¡ay! ya la arruiné, vamos mi gente, vamos, vamos tranquilidad, tranquilidad bueno, normalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí sí, concentración máxima mi gente así que mi gente, pon ahí abajo en los comentarios si quieren felicita a mi mamá porque mi mamá ve todos los videos mi mamá ve todos los videos, ve los comentarios ve todo lo que ustedes ponen por ahí vamos mi gente, primer 140 140, 140, 140, vamos, vamos, no vamos nada mal y por acá, 140 más uy, nos pagó por 20, vamos ¿qué? mi gente, 280 qué locura no paramos de ganar y guau, guau ok ¿vamos? mi gente, después de este video prepárense para el último video del día porque les contaré el secreto más oscuro de la maquinita bueno, les contaré unos que otros detalles que ustedes, yo sé que quieren saber sé que son muy interesantes y les interesaría más de uno así que pónganse pilas mi gente pónganse pilas para ese video que ese video va a estar buenísimo nada vamos, vamos mi gente, vamos vamos que sí se puede un bar por 7 no estaría nada mal 700 créditos de una vamos casi siempre cada que le dé aquí le vuelvo a dar aquí pero le di al otro lado y perdí lo hubiera hecho como casi siempre mi gente nos quedan 7501 monedas cuidado cuidado que se viene a ver mi gente les voy a enseñar cómo recuperar rápido yo quiero recuperar todo esto porque no quiero irme perdiendo no me gusta perder por nada el mundo uy, ¿por qué lo doble? bueno no importa perder 6 30 centavitas nomás a ver, miren hacemos esto 210, ¿no? yo no quiero ganar 210 quiero ganar 420 y quiero doblarlo para que me den 840 ¿qué dicen ustedes mi gente? lo hacemos y quiero derecha me voy por el mejor lado del mundo porque no salió vamos vamos mi gente vamos este es el trucazo para ganar los premios más grandes que se te puedan ocurrir en la maquinita 8.013 monedas vean volvemos a hacerlo yo no quiero 70 quiero 140 ahí estamos y prefiero aún más que 140 280 monedas y bueno ya hacerlo otra vez ya es como bueno, bueno, bueno lo hacemos otra vez pero lo más probable es que perdamos así que solo lo haré una vez pero ahorita lo haré dos veces van a ver para que ustedes vean para que ustedes vean qué pasa si lo hacemos dos veces que nos puede salir súper bien nos podemos ganar unos 3000 unos 3000 créditos y voy a intentar hacer esto en una en otras máquinas mi gente a ver qué tal lo hago en otras máquinas ya 70 140 140 la perdimos quiero hacerlo dos veces vamos a ver con una vez que no salga ya tenemos todo bien vamos por favor aquí que me dé un premio eso es lo que quería una no más pero vamos ya esto es el último tiro el que vimos ahorita fue el último tiro pero vamos a hacer la prueba a ver si sé cuánto podemos ganar si hacemos esto dos veces no la perdimos mi gente ya último tiro nos queda tiempo todavía nos queda tiempo vamos bueno lo hice mal lo quería hacer de otra forma pero bueno mi gente hasta aquí ya me olvidó no olviden darle like no olviden suscribirse y chao amigos que les vaya bien en el otro video prepárense les voy a contar secretazos